Luis Mario Vitete sigue definiéndose como un ladrón, aunque asegura que ahora optó por el camino de trabajo honrado, con un emprendimiento en su ciudad natal, San José de Mayo. Oro y piedras preciosas son materiales muy conocidos por este maragato, que estuvo cuatro años preso en Argentina por el robo multimillonario a una sucursal bancaria. Amparándose en una ley de ese país, logró que lo expulsaran en 2013, a pesar de que recaía sobre él una sentencia de 25 años por varios robos. No hago lo que la sociedad quiere, hago lo que yo quiero. Yo hago cosas por ser, no por tener. Ahora quiero ser relojero y joyero. En su llegada a Uruguay, el Ministerio del Interior lo denunció por apología del delito, causa que fue finalmente archivada. El comercio lo abrió junto a su yerno diplomado en joyería, que también cuenta con un pasado delictivo que asegura haber abandonado. Vitete aprendió el oficio de relojería en la cárcel de Punta Carretas hace varios años. Se llama Eclesiastes. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo... Bueno, hay tiempo de robar y hay tiempo de trabajar. Este es tiempo de trabajar. ¿Sigue siendo ladrón? Sí, de por vida. De por vida. Asegura que ya tiene clientes que confían en él, que el local quede al lado de un cambio y sucursal de pagos, levanta varias suspicacias. Lo primero que dijeron acá los vecinos chusmas, como en toda Ciudad Chica, es que alquilábamos esto a mi nombre, el contrato de alquiler, y pedíamos todos los permisos a mi nombre y a mi yerno para robarlo. Pero yo te puedo asegurar que yo tengo mucho más dinero que el hábitat que está ahí al lado. Aquí, ahora. Vitete invirtió mucho dinero en un sistema de seguridad para evitar que lo roben. Es como sacarle la pelota a Maradona entre las piernas. El origen de todo el dinero que invirtió acá, ¿puede ser origen ilícito? Puede ser origen ilícito, sí, sáquenmelo. ¿Por qué no me lo sacan? ¿Por qué no me abren una causa por un enriquecimiento ilícito? ¿Me creen tan tarado de ponerme un anillo robado o tener algo fuera de la ley que no esté documentado en la Argentina mis dineros? Vive 40 años en la Argentina. Tengo más plata yo que el Ministerio. Que no molesten. Si quieren que venga la DGI, que me pida los papeles, que me haga una investigación. Tenés razón. A lo mejor parte porque yo no lo separo el dinero. Lo guardo todo junto donde no lo encuentran. A lo mejor parte del dinero es ilícito. Y parte lícito, ahora es mío, es lícito, chao, punto, se terminó. Ya nos inscribimos en el BPS, en la DGI, por todos lados. Y voy a demostrar que soy capaz de ser lo que yo quiero ser. No lo que otros dicen que yo sea. Gracias por ver el video.